¡Suscríbete al canal! Soy un soldado Yo soy un soldado Yo entiende que yo Soy un soldado Yo soy un soldado Nací sin cuna, así en el suelo Pero esa mirada bien puesta en el cielo No estaba mi padre, solamente mi abuelo Fue quien me puso en el pecho el pañuelo Me besó a la frente, me miró a los ojos Este mocoso está igual que nosotros Yo no recuerdo, eso dice mi madre Ella es la ley y yo llevo su sangre Alegra morrillo, un rey sin castillos Si la vida es dura, se afila el colmillo Nada es sencillo, pregúntale al grillo Así de pequeño, ¿cómo hace ese ruido? Estoy convencido, todo lo es posible Yo le escribo la derrota al que se cree mencible Es increíble lo que he sobrevivido Por mucho que me odie no cambia mi destino Yo entiende que yo Soy un soldado Yo soy un soldado Yo entiende que yo Soy un soldado Yo soy un soldado Antes de dormir Compame persino Nunca sabe el final de su camino El destino, la suerte La vida, la muerte Del cuerpo al alma Tiene que haber un puente Muerto moralmente Se encuentra el delincuente Regla universal para toda la gente De repente o lentamente Llega el día de marcharse No vengo a predicar Simplemente a recordarte Que en este mundo Nada es eterno Le pregunta la salud del enfermo Dame otra chance Ahí te llevas lo que tengo La lana no salva al borrego Quejate más Y otra te agrego Yo a nadie enredo Cortando el ombligo Y empiezas ya cero El ciego con dinero Piensa comprar la luz Cuanto por las botas Dijo el avestruz Yo entiende que yo Soy un soldado Yo soy un soldado Yo entiende que yo Soy un soldado Yo soy un soldado No falta una mosca en la sopa Pero con hambre Compa quien la nota El triunfo se consigue A punta de derrota Sin dolor la lágrima Solo es una gota Sabe su meta El cometa cuando choca Lo mismo el pescado Cuando abre la boca Si no puede cumplirlo Compa no prometa La barranca pa' la hormiga Solo es una grieta Soldado hasta el día que me toca Desafiando la muerte De esta vida loca El río desemboca en un mar de ilusiones De que sirve la idea Si no pasa de intenciones No es el cinturón Son los pantalones Libre con visión O preso de ambiciones Estos camarones Compas se durmieron Que no se quejen Donde amanecieron Yo entiende que yo Soy un soldado Yo soy un soldado Yo entiende que yo Soy un soldado 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 Gracias. Oh, hey. Hey. Don't fucking do it. Yeah. Uh. You already know. We keep coming with that West Coast G-Funk. That's right. Now, uh. What you're hearing right now. Do not attempt to adjust the stereo system. Don't even trip. Yeah. That's right, homie. 2007. Mr. Criminal. Still hitting with that West Coast Southside G-Funk Latino gangster shit. Yeah. Uh. Uh. We keep it bouncing. Like. Uh. We break it down. Uh. West Coast Southside. H-P-G. What's up? Uh. 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 ¡Suscríbete al canal!